¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Yo soy el Dracoom y ahora vamos a algo que nos pidieron, que es este juegazo, juegazo, que es Gears of War 4, bueno, juegazo, juegazo, para mí creo que uno de los mejores fue el 2, sin duda alguna, creo que todos los que somos fans de esta saga de Gears of War, creo que el mejor de todos fue el 2, ya podemos considerar después el 3, y tomen la primera muerte, como en esta ronda que estábamos jugando, que era escalada, y bueno, pues aquí estamos como Locust, que son los enemigos de dos humanos, en este caso de dos, de la KOG, y bueno, ya ganamos aquí 3 partidas en escalada, y vamos a darle a otro tipo de juego, decidí grabarlo, porque vean que chorrado me aventé, perdimos, hay que adelantar esa parte en la cual perdimos, pero vean la posición en la que estoy, en un inicio, en este, en esta partida de guardia, guardián o guardia, en la cual hay que estar checando que esté grabando, y bueno, tenemos que, este es nuestro líder, el que tenemos que defender, para poder ganar, y este, no importa si matamos a todos esos tipos, el chiste es matar a su líder, para poder ganar la partida, aquí, ya habíamos tan pesada, ya habíamos ganado la primera ronda, aquí ya no me decía por quién, fue el tipo que estaba conmigo, lo mataron, y de repente, pues como ya tenía la sangre baja, pues me vieron, empecé muy mal, la verdad es que no, 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 no carburaba, no calentaba, no atinaba, no tenía puntería, estaba bien manco, literalmente manco en esta partida, y bueno, ya vengan sobre nuestro líder, y yo dije, ay, pero, pues me mataron, se alcanzó a salvar nuestro líder, echándose para atrás, y bueno, la salvamos hasta aquí, y decidimos, el equipo dice hasta adelante, eh, cabe mencionar, que pues bueno, todos estos compañeros con los que estoy jugando, no son amigos, ni contactos míos, más que, eh, rpk, dragon, era el único que estaba conmigo, y ahí me volvieron a matar, maldita sea, ya llevaban muchas muertes, empecé mal, pero mal, 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 no daba con una, y nuestro líder era, rpk, dragon, que era el que nos estaba apoyando, en esta cuestión, y ya lo habían matado, justo aquí mataron a nuestro líder, y que hago, que hago, que hago, pues mínimo, me llevo a un indígena, ya se había llevado dos de los nuestros, me llevo el de ellos, y otra vez muero, diablos, pues imagínense, que tan mal estaba esto, que no, 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 ya estaba yo frustrado, enojado, molesto, y no sabía que hacer, no sabía que hacer, pero bueno, decidimos echarle ganas, echarle galletas a este asunto de la matanza, y esperábamos que algo saliera bien, pues de pura suerte, porque la verdad es que ya íbamos 1-1, y miren yo, hasta abajo, el penúltimo lugar, y desgraciadamente, no, no, no carburaba, pero bueno, empezaba la segunda ronda, íbamos empatados, 1-1, ganaba, o gana el que llega a los 3, 3 victorias, hay unas fallas de grabación, es complicado grabar este juego, la verdad es que sí, es algo complicado, en ese tipo, me echaron un montón, mi pareja no me levantó el gandown, pero les dejé un recordito, que no funcionó para nada, y bueno, pues vean, sigo casi en el penúltimo lugar, no, no carburó, no carburó, simplemente el disparo, no, no se daba, y este es mi compañero, ese sí es amigo mío, un TRPK Dragon, que juega muy bien, la verdad que es un muy buen jugador, y se va a notar en esta partida, la verdad es que se aguantó lo más que pudo, hice una trampa, y me di cuenta que no se podía robar, dije, no, pues a este cuate lo mata, y de repente escuché esa bomba de humo, dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? mato por aquí, pero no me esperaba eso, no se daban cuenta que nuestro líder estaba atrás de las cajas, mi líder así como que voy, no voy, no, es que si voy me van a encontrar, entonces no, decidió no matarlo, quedarse escondido, y de repente veo que baja en el mío, pero lo suelto, y dije, ahí es momento, y la regraciadamente un francotirador, me voló la datema, no mataba, simplemente no mataba, y bueno, pues solamente hacía bajas, me estaba molestando, me estaba frustrando, porque ¿cómo es posible esto? dije, bueno, pues total, vamos a echarle galletas, vamos a tratar de iluminar al enemigo, y aquí estaba el primero, dije, ah, ¿me quieres cazar? pues no, vas a ser el cazado, y ¿qué creen? justo en este momento, veo a su líder asomándose por ahí, dije, no, 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 lo voy a matar, y me maté, simplemente no daba ni una, estaba completamente manco, y es entretenido este juego de used to war en lo que empieza la partida, porque es una rivalidad de 5 contra 5, y aquí no es como otros juegos, no sé, battle royale, o el pub, o inclusive los battlefield, o los juegos de niños rata, los callos duty, en este juego sí es enfrentamiento prácticamente cuerpo a cuerpo, y este, por más que se lo marqué, el inútil no lo vio, ¿y qué creen? me mató a mí también, mal, pero mal estaba, entonces es un juego que pues, la destreza tiene mucho que ver, algunos dicen que lag, y que este, y que la latencia, pero yo digo que no, yo digo que, pues el lag no, no, solamente que si te da mucho, que eso sí se sufría con el years 2, con el Wills 3, ya se llegaba a subir un poco con el acto en este, como que se supone, y ya está, el líder falleció, ahí, ya lo mataron, le echaron un montón, y perdíamos esta partida también, de repente vi este ahí, y volvía, mataba, y volvía a matar, y ya íbamos perdiendo, ya sin esta última no matábamos, se nos iba a ir la partida, la verdad es que como les dije, no fuimos nada, pero fíjense como ya fui escalando, ya del penúltimo, ya me fui al tercero, entonces imagínense, si yo estaba mal, si yo no mataba, como estaba todo mi equipo, o sea, eso sí es increíble, no, pero bueno, no se preocupen por la calidad del video, seguiremos mejorando esto, es un, digamos que un video de prueba, y para iniciar esta sesión que nos habían pedido de Gears, pues, pues aquí está, y dijo, vi a ese equipo, dije, y ya lo maté, y sí lo maté, y me volvían a matar, si yo dieron cuenta que esa, esa suerte, esa tendencia de que yo mataba a uno, y de repente me volvían a matar, y lo peor de todo es que me mataban con la cabeza, y nuestro líder trataba de hacer algo ilógico, cubrir dos lados, dos bandas, así tan simple, con una bomba de humo, pues como que no, no era lógico para hacer eso, pero bueno, como les repito, no era mi conocido, mi contacto, mi amigo, ni nada de nada, pues el que decide, haz lo que esté pelea tu gana, y ahí hasta que, ay, hasta que maté a uno, pero, ay, me andaban matando por atrás, y dije, no, ese tipo lo voy a cazar yo, y de repente veo que salen todos allá, dije, no, ahí está su líder, y de repente se deja asomado, como que no queriendo el asunto, quiero matar a este tipo, y si lo maté, pero de repente con la torreta, me vuelven a matar, entonces imagínense que partida tan, tan sufrida me aventé, este es mi cuate, que le digo, está su líder hasta el fondo, pero, mataba a medio mundo, y de repente iban a cruzar de nuestro líder, ay, ay, casi lo matan, pero llegaron, llegamos a defenderlo, bueno, llegaron, porque yo no, no hice nada, dije, aquí tengo un tipo, y si me lo eché, como no, de frente si, como no, no soy tan perdido, no soy tan manco, vamos a recuperarnos, después de estar en el último lugar, vamos a ver si logro hacer algo, se me ocurrió esto, dije, vamos a aventarla, a ver que cae, vamos a aventarla por allá, y luego que me atraviesa este tipo, pues vas para abajo, me enojé, porque no maté a nadie con las granadas, y dije, maldita sea, y ahí estaban, ahí estaban todos, nada más para que ponen en cuenta de lo que me molesta, y ahí viene ese tipo, se va a entregar, y que creen, no sé, si lo maté, pero me mató el de la torre, y ya estaba en primer lugar, ya estaba en primer lugar, imagínense que tan mal partida tuve, tuve y tuvieron todos los miembros de mi equipo, para que así tan feo como jugué, llegar en primer lugar, nada más que llegó ese tipo, me empezó a bajar lugares, ya se había echado a dos, y pues bueno, algunos que andan de campers, aquí casi por lo real, como que no se presta para campear, pero si hay unos que si lo utilizan, o si lo, o sea, la aplican, ¿no? Aquí el chiste, sí, ya sabemos dónde está su líder, está ahí al fondo, dije, pues a lo mejor está aquí abajo escondido, porque aquí luego se esconden, pero no, no de nadie, dije, miembrar, sí está ahí arriba, en la torreta, por eso están mate y mate, y bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, y decidí aventarme a escondidas, fíjense, dije que se vaya ese tipo, ya vi que se fue, veo que son dos, el de la torre está disparando al fondo, dije, ahora es el momento adecuado, ahora es, mate, no, lo maté, parece una muy buena oportunidad, quizás me faltó disparar antes, pero les digo que ya estaba como que molesto, porque no mataba, no daba, no daba ni el ancho, no daba nada, 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 ahí está mi cuate RPK Dragan, vean, ya lleva varios, y él, pues yo quería que matara a su líder, le doy con el arco, pero no, nomás no, y bueno, pues es que también tenía que proteger nuestro, porque lo tenía bajito, y bueno, pues sí, tenía una labor difícil, y dije, ay, voy, y me mataron, eso es un camper, porque ya nomás estaba cazando, de alguna manera, no, mi cuate también andaba de campero, o de warrior en esa zona, a ver si lo mato, pero no, se le dio la fuga, y luego ya viene entrando uno, y de repente veo que ya lo mato, dije, bueno, ya, de repente veo ese tipo, que ya venía sobre nuestro líder, nuestro líder, en el Lela, casi lo matan, y bueno, vámonos, dije, vámonos, 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 y de repente, de repente, ¿qué creen?, que se me elimina el cielo, y digo, allá voy, allá voy, y justo en este momento, fíjense lo que ocurre, lo marco, para que lo mate nuestro líder, alguien le dijo, y que me mata, así es, toda la partida, me la pasé muriendo, la verdad es que no fue nada de buen juego, me estaba desesperando, sentía un presentimiento, de que nuestro líder iba a morir, o sea, de que la partida la vamos a perder en este momento, pero ya había durado mucho esta tercera ronda, que dije, hay posibilidades, me voy a quedar aquí a cazar, porque ya saben que nuestro líder está ahí, y van a ir por él, esperando que también, que mi cuate RPK Dragan, con el arco, matar a alguien, pero no más nada, y otra vez, volvía a morir, híjoles, esto era frustrante, era duro, era triste, la verdad es que era ser muy triste, que no podía matar, pero tampoco mi amigo, RPK Dragan, podía darle, cráner a la cráner a su líder, entonces no podíamos, no podíamos vencer, y bueno, de repente no sé cómo ocurrió esto, chéquense cómo ocurrió, dije, pues voy a matarlos, me brinco por ahí, y un tipo se me fue por atrás, dije, diablos, 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 y desgraciadamente, y de tarde, ya no quería otra, más que morir, y desgraciadamente, aquí perdimos, sin hablar, quedé en segundo lugar, imagínense qué pésimo equipo tenía para quedar en este lugar, pero pues sin hablar, perdimos, yo me despido, y yo quedando en segundo lugar, nos vemos, hasta la próxima, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, bye bye. ¡Suscríbete al canal!